Sí, diputada Camaño. Presidente, mientras nos identificamos le hago una pregunta. Nosotros tenemos un listado que hemos estado trabajando entre ayer y hoy respecto a todos los proyectos para agregar en la sesión especial del día de hoy, por lo menos las presidencias de los bloques las tienen, y estábamos de acuerdo en la incorporación y la votación. Eso va a ocurrir de la manera... Perdón, diputado Ricardo, silencio, un poquito. Diputado, silencio. Eso va a ocurrir, señor Presidente, de la manera que lo planificamos. Sí, cuando yo... Y si es así, yo le pediría que como este es un trabajo que nos hemos tomado algunos diputados, le demos lectura y lo pongamos en tratamiento, porque mucho me temo que todo el trabajo que hicimos ayer y hoy va a quedar supeditado a que haya o no haya quórum después que algunos sueltos planteen sus proyectos. Perdón. Bien. Gracias.